¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando, estén muy bien en casita, resguardándose y no tomando miedo de riesgos debido a este coronavirus que nos afecta y acecha al mundo entero meses muy complejos que ha vivido la gente. Regresamos nuevamente y empezamos con las video guías al 100% que se hacen prácticamente todas las semanas con toda la saga Tomb Raider y en especial este Tomb Raider, sí que fue lanzado en el 2018. Me refiero al Shadow of the Tomb Raider, lanzado por Square Enix y también por E2 Montreal, para todas plataformas, plataforma PC y también diferentes consolas. Tras hacer un breve resumen de lo que subimos actualmente, empezaríamos la guía número 33 correspondiente a la misión de San Juan. Y por último agregar que siempre subimos este contenido en idioma latino, español latino. Cargamos partida y empezaríamos de inmediato. Estamos cada vez más cerca del final, sí, poco a poco. Yo diría, mira, prácticamente un 80% completado del juego. Se ha hecho muy largo este juego, porque de hecho lo estamos haciendo al 100. También de eso consta el canal, cargamos partida y empezamos. Y lo que vamos a hacer acá, bueno, vamos a seguir avanzando en el modo historia, tanto al principio y al final de la guía. Y también vamos a completar la última tumba del modo historia. Me refiero a la tumba Dioses Sedientos, que tiene por concepto ese nombre. Y también Ataque de Pirañas y Anguilas. Te vas a ver en pantalla en los próximos minutos el Ataque de Pirañas, pero todo esto dentro de la tumba. Una vez dentro de la tumba, el peligro ya empieza. Este juego, si es que no hay peligro de enemigos, con armas me refiero, también está el peligro de depredadores, de jaguares, de pirañas, como había dicho. El peligro está por todas partes. Y empezamos. El tramo es por acá. Esta misión de San Juan, quedamos de dividirla en 4 a 5 partes. Porque dependiendo el trayecto, si se hace largo, se divide en partes. Continuamos por acá. Una vez terminada cada guía, estas van siendo enumeradas y van por orden, en una rista de reproducción. Si deseas revisarlas, no hay ningún problema. La entrada a la tumba está acá, bajo el agua. Vamos a marcar el punto. Y también voy a agregarte un pequeño tip o consejo dentro de la tumba. Mira, como ves, tumba de desafío opcional cercana. Todas las tumbas son opcionales para ti, pero de hecho en el canal la hacemos completa. El pequeño tip o consejo más bien dicho, va a tratar de cómo ocultarte frente a las primeras anguilas que nos vamos a encontrar. Y también agregar, como siempre, que cada coleccionable que se encuentre dentro de la tumba... Eso se suma al total de coleccionales encontrados. A la desconocida, ya estamos dentro de la tumba. Y ahora, la entrada está bajo el agua. Cuidado también si te ahogas. Mucho cuidado acá. Mira. Anguilas morenas, que dice. La anguila morena es un potente depredador. Bajo el agua, obviamente. Así que mucho cuidado. Tienes la opción de ocultarte en las mismas algas. Cuidado. No te acerques porque te atrapa y no te suelta. Tienes la opción de nadar bien abajo. Y evitártela. Y también hay una anguila al final de la tumba. Esa es un poco más sencilla de pasar, pero tienes que matarla. Sí o sí. No te acerques. No te acerques. ¡Muy! No te acerques. No me acerques. No te acerques. Es que es algo que ya me acerques. Drenamos el agua y la entrada está por acá. ¿Se supone que es uno de los dioses del inframundo decapitado? Correcto. Seguimos el avance y nos encontraremos por la entrada. Pero también la entrada tiene cierto peligro. Como el agua va corriendo, fluye. La caída es resbaladiza, así que mucho cuidado evitarte las trampas también. Y mira, y acá están las pirañas que yo decía, evitar acercarte a las pirañas. Porque atacan en lo que es en un conjunto. Aprox, yo diría unas 10 pirañas, atacan en grupo. Así que evita siempre no acercarte tanto a las pirañas, pero van a haber más. Ahora. Tenemos que cortar esta cuerda para hacer flotar una balsa que te permita llegar. No, 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 no. Y acá, muchachos, como ven, la vista previa a la tumba. ¿Ya? Esto viene siendo lo que es la tumba. ¿Sí? Y ahí en el agua, de hecho, hay pirañas por todos lados. Así que evitarlas. Así que evitarlas. Y también voy a, como ejemplo, voy a intentar que me atrapen las pirañas para que veas qué daño arsena. O sea, todo lo que es carne se lo devoran las pirañas. Tienes que ser muy ágil acá. Mira, hay una, dos, tres, cuatro. Más de, yo diría, seis sectores donde están pirañas. Mucho cuidado. Nuevamente cortamos una cuerda. Y esto es lo que iba a hacer. Mira, me voy a hacer caer un poco a las pirañas. Y hoy te vas a dar cuenta el daño que hace. Quitan demasiada vida. Así que mucho cuidado. Y no te sueltan. ¿Ves? Cuenta. Curarte si es necesario. ¿Sí? Porque una vez que te atrapan, no te sueltan. Así que curarte bien. Porque no te van a soltar. Nuevamente acá una balsa para cortar una cuerda. Y esta flotará. Estamos haciéndole ir la tumba paso a paso. Y también hay unos objetos coleccionales, me refiero, bajo el agua. Pero primero tenemos que hacer, bajar el nivel del agua. A eso me refiero. Y acá, a nuestro costado, está la entrada. Como ves, acá está la entrada, que está bajo el agua. Pero antes tenemos que continuar. Y cómo se abre esa puerta. Bueno, acá lo estamos haciendo paso a paso. Que no se quede nada dentro de la tumba. O hacemos el regreso. Lo que hacemos ahora, es bajar el nivel del agua. Así, por ejemplo, con este grifo. Bajamos un poco el nivel del agua. Y nos da acceso a los objetos que están abajo. Ahora vamos en busca de esos objetos que estaban abajo del agua. Ya bajo un poco el nivel. O más bien dicho, puede ser por acá. La bajada. Y ya. Lo que hay debajo del agua son tres objetos. El primero es un alijo de supervivencia que se encuentra por acá. El segundo objeto es una reliquia que se encuentra por acá. Para no ahogarte, siempre tomar aire. Obviamente. La reliquia está por acá. Bajo el agua. La entrada. Y el tercer coleccionable, bajo el agua, es un poco más allá. Después lo vamos a recoger. Ahora tenemos que abrir la puerta. La entrada a la tumba. Que es bastante sencilla. Solamente para abrir la puerta. Es la interacción con una cuerda. Y el mismo grifo. Y el drenaje del agua. Esto es paso a paso. Ya el agua está bajo su nivel. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente. El segundo paso es lo siguiente. Una vez colocada esa cuerda ahí. Se abre la puerta con el mismo peso del agua. Este lo giramos un poco más acá. Y hacemos que el agua circule, pero solamente un poco. Un poco más. Y alejarla. Nada más. Es solamente un poco. Y ya la puerta queda abierta. Solamente tienes que girarla un poco. Para que la puerta se abra. O si no, la cuerda se corta. Tendré que desatar la balsa para alcanzar el grifo. Ya está. El tercer coleccionable está por acá. Por este sector. Que es un alijo de supervivencia. Que estaba por acá. Déjame tomar un poco de aire. Porque no nos gusta cometer errores. Es la guía. No, no te acerques tanto a las pirañas. Porque te come en vivo. Acá está el tercer objeto. Bajo el agua. No, no te acerques. Cuidado. 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 Y la tumba está acá, justamente acá. Esta viene siendo la tumba. Tumba encontrada y completada. ¿Y qué te da de premio o habilidad? En lo siguiente. Disparo de SIG, correcto, y las flechas cargadas infligen más daño a los enemigos acorazados. Correcto, tumba completada. Dioses sedientos. Correcto. Y si te das cuenta, al revisar el mapa, no se nos queda absolutamente nada. O sea, todo está descubierto dentro de la tumba. Así que no tenemos que hacer el retroceso. Si se acuerdan también, como les había dicho, hay una segunda anguila que está al final, pero voy a darte el ejemplo de que si te atrapa, la puedes matar con el mismo cuchillo. Sabemos perfectamente que tenemos un cuchillo a mano, como arma improvisada. Este viene siendo la salida, prácticamente. Y por acá está la segunda anguila. Y cómo evitarla, o matarla, más bien dicho. Con el mismo cuchillo. Si te logra captar la anguila, por ejemplo, y no te suelta, tú simplemente la matas. ¿Ves? Y ahí el pequeño tip está solucionado. Rápido, rápido, el oxígeno. Como ves, esa anguila se puede matar fácilmente. Solamente la primera es la más peligrosa. Esta guía número 33 la vamos a dejar exactamente hasta un próximo campamento. Ya que las próximas guías se ponen más complejas. Estamos cerca del final del juego. Son un par más. Y prácticamente cuatro video guías. Y esto termina. Incluso podremos hacer un pequeño adelanto con lo que nos vamos a encontrar después. Que sí o sí vamos a tener que utilizar las armas. Enemigos armados, obviamente. Estamos cerca del final. Pero eso viene después. O mejor hasta este campamento. Que está, me parece, un poco más acá. Y dejamos la guía 33, parte 3, hasta este campamento. El que está por acá. Hasta este punto. Esperando les haya gustado también. También podemos subir la próxima guía de inmediato o dentro de las próximas horas. Ya que van a estar más complejas. Estamos cada vez cerca del final del juego. Y eso sería nada más. Esperando les haya gustado. Nos vemos en la próxima guía. ¡Stoque! 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 ¡Gracias!